Buenas tardes, bienvenidos al programa que realizamos todos los días después de los plenos municipales ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz, en esta ocasión en el Pleno de Mayo, en el que ayer se aprobó el reconocimiento de la deuda de Acuara de 1,4 millones de euros. Estamos aquí con todos los portavoces municipales, Javier Baigorri, Nacho Carbo, Kiko Laos, Eduardo Rios y María Emilián. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues empezamos por Javier Baigorri, portavoz del Grupo Socialista y también concejal de Hacienda. Explícanos. Bueno, pues lo que se acordó ayer es el final de un largo proceso. Bueno, empezó en el 2012 con la operación de préstamo vinculado a una prórroga de la concesión por 25 años hasta el 2040. Si no estoy equivocado, 2041, perdón. Acuerdo de prórroga que fue declarado nulo finalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y como Acuara se había comprometido a realizar toda una serie de inversiones por hasta 150.000 euros, más la entrega de un canon de 2.300.000, pues todo ese canon, al declararse nulo el acuerdo, pues tenía que ser devuelto. En la cuenta general del 2018 del Ayuntamiento, en principio se reflejó una deuda de aproximadamente 2.148.000. Ha habido diferentes reuniones y una petición entre Acuara y el Ayuntamiento para intentar llegar a un acuerdo sobre la cifra final y sobre el método de pago. Y bueno, pues al final, tras informes de tesorería y de interrupción, la cifra, pues teniendo en cuenta que también Acuara nos tenía que devolver el canon del último trimestre del 2019 y todo el 2020, pues ha quedado en algo más de 1.400.000 que fue lo que al final aprobó el Pleno. Con eso haremos la operación de préstamo para hacerle la transferencia a Acuara y con esto pues debería quedarse finiquitado todo este tema para seguir avanzando en lo que es el nuevo modelo de gestión. Estoy haciendo un resumen muy rápido para que el resto de los portavoces puedan opinar y para que haya segundas intervenciones, pero en general, en esencia, lo que se aprobó ayer fue esto. María Mileán, Izquierda Unidad. Bueno, sí. Nosotros, evidentemente este no es un tema cualquiera. Para nosotros es un tema muy importante. Como ha dicho Javier, pues se van haciendo cosas que deberían haberse hecho hace tiempo y que no se han hecho. No voy a hablar del 2012, voy a hablar del 2016, que es donde yo llegué y donde salió una sentencia donde decía que ese contrato ilegal que se había hecho, esa próloga ilegal que se había hecho, bueno, pues se decía que era nula. Lo que marca la ley que es que en tres meses hay que hacer esa devolución de lo que nos han prestado, cosa que no se hizo en su momento y que cinco años después, que hoy o ayer o este mes hace cinco años de la sentencia, de esa sentencia, pues se ha llevado a cabo, cosa que había que haber sido hace cinco años. Y por otra parte, lo siguiente que había que hacer hecho es ese estudio comparativo que ha salido ahora, bueno, pues a concurso y que hay cinco empresas que se han presentado que eso lo marca la ley, no es que ayer nos acusaban de hacer esto para retrasar de alguna manera ese procedimiento, pero lo que hemos hecho es cumplir la ley, cosa que ellos no. Todo esto, si se hubiese hecho cuando la sentencia salió, cuando se acabó el contrato en 2017, pues quizás ahora tendríamos ya un nuevo contrato del agua, pues no sé si externalizado, si remunicipalizado, no lo sé, eso lo hubiésemos tenido que ver en ese estudio y proceder. La cuestión es que todo eso no se hizo, o sea, que esa dejación de funciones que se han hecho y que ha sido, pues me imagino, porque interesaría en ese momento, interesaría porque devolver la deuda suponía que, como decía ayer, las diapositivas que nos vendían de la deuda que el Partido Popular tenía en ese momento, bueno, el Partido Popular gobernando con el par, pues han demostrado que era mentira, ¿no? Y también se demuestra, pues que, quiero decir, que no solamente es, no pasaba por allí solamente el Partido Popular, sino que también Acuara, tampoco había pedido la deuda hasta que llegó el Partido Socialista, Izquierda Unida y Ciudadanos a gobernar, ¿no? Y se reconoció esa deuda, sino que Acuara también ha estado prestando un servicio, bueno, pues sin ningún concurso y llevándose, pues unos beneficios cada mes y cada año desde ese 2017, pues así por, bueno, pues me imagino que eso era un acuerdo que tenían con el Partido Popular y que la verdad que lo que ahí deja es que los intereses partidistas primaban por los intereses del Ayuntamiento, porque defender el interés del Ayuntamiento creo que tiene que ser el objetivo de todos y el objetivo de todos es este, que se devuelva la deuda que se va, que ayer se reconoció y que lo reconocieron algunos que decían que era inexistente esa deuda y que al final, pues bueno, solamente vamos a devolver la deuda sin esos intereses que en un principio teníamos que devolver casi cinco millones y pico. Y bueno, voy a dejar de hablar a los demás. Seguimos con el equipo de gobierno, equipo ciudadano. Sí, hola, buenas. Bueno, pues el resumen técnico que ha hecho Javier Baigorri yo creo que es bastante acertado. Después entramos más en materia con María Emiliano. Bueno, de cara a Ciudadanos entramos a formar parte del Ayuntamiento de Algañiz a partir de la anterior legislatura con nuestro compañero Joaquín Galindo y enseguida, pues vimos que era una cosa, que la posición de Izquierda Unida era coherente y entonces nos posicionamos igual que el PSOE a su favor. Es triste que después de tantos años luchando, comisiones, debates, que nunca se llegan a un acuerdo y se tienen que solucionar por el orden administrativo, ¿no? Tuvo que abrir una denuncia por parte de Izquierda Unida. No sé, y en el 2016, creo que en mayo, salió una solución y hemos tardado cinco años en tomar esta determinación. Es lo triste, ¿no? Además estamos jugando, lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy, que no lo jugamos con el dinero de la ciudadanía, de la gente. O sea, no podemos permitir esto. No quiero decir nada más. Pasamos ahora al turno de la posición. Nacho Carbó, Partido Popular. Gracias, Laura. A ver, aquí el problema que ocurrió ayer y por eso se abrió el debate es que se ha aprovechado el reconocimiento de esta deuda, una vez han sucedido una serie de acontecimientos para fiscalizar el momento en el cual se tomó la decisión de llevar a cabo esta operación. Esta operación, en su momento, no se llevó a cabo a sabiendas de que a los diez años fuera a ocurrir lo que ha ocurrido ahora. No se llevó a cabo a sabiendas de que se hiciera nada ilegal, porque sentencias hay de muchos tipos y unas dicen una cosa y a veces en un mismo caso dicen otras. Quiero decir, no es que estuviéramos llevando a pleno algo ilegal, lo sabía el máximo técnico, el más importante del ayuntamiento, que es el secretario. Pasó los trámites que tuvo que pasar para llevarlo a pleno, aprobarlo. Y en ese momento la inquietud más grande que teníamos, el interés que creíamos que tenía que tener máximo el ayuntamiento, era el pago a proveedores. Y por eso se llevó a cabo esta operación, porque había dos millones de euros de deuda que no estaban reconocidas de proveedores, estaban facturas en un cajón. Y por lo tanto no podíamos acogernos a créditos ICO y además tampoco podíamos acogernos a operaciones con entidades de crédito. Por lo tanto, como el máximo interés era que cobraran esos proveedores, esta fue una fórmula, una pequeña luz que veíamos para que eso pudiera ser a cabo. Yo no sé si Izquierda Unida en su momento el mayor interés era que no se cobraran esos intereses. Bueno, si al final, en este momento en el que hemos llegado ahora, los hemos esquivado, yo les doy la enhorabuena, porque es bueno para el ayuntamiento que al final esa sentencia haya llevado como consecuencia que no paguemos esos intereses. Pero yo no sé si en ese momento el interés que tenían era ese o el interés que tenían era esa biología en cuanto a la gestión del agua. Nosotros, como dije ayer, no nos movía ningún tipo de cuestión del servicio del agua, de llevarlo de una manera u otra, sino de que era una manera de poder, de que cobraran los proveedores. Se ha nombrado ayer y se ha nombrado ahora, por eso hago mención, a que mentíamos cuando dábamos cifras e importes sobre la deuda del ayuntamiento. Todas las ruedas de prensa, notas de prensa, informaciones que hemos dado públicas en cada uno de los momentos a la ciudadanía, los medios de comunicación siempre han sido en base a datos firmados por intervención. En ningún momento nos hemos inventado ninguna cifra. Jugar al futuro, quiero decir, dar por hecho que lo de Acuara se tenía que considerar de una manera u otra, pues mientras no hemos llegado a este momento, en ese momento desde luego no era así. Y no era porque nosotros quisiéramos, sino porque el departamento de intervención lo interpretaba así y luego ha sido de otra manera, pues estupendo. En cada momento, en cada escenario que ha venido en torno a este asunto, hemos aceptado lo que han dictado los técnicos o los juzgados en el caso de la anulación de la prórroga. Y nada más, no somos cabezones en ese sentido. Lo que tampoco se nos puede tachar es, y repito, es que hicimos ninguna ilegalidad en ese momento. O sea, que nadie piense que esa decisión se tomó pensando que estábamos haciendo algo ilegal y que a sabiendas lo hacíamos, como si ahora cogieramos y adjudicáramos directamente una obra, por ejemplo, de dos millones de euros. Eso sabemos que es ilegal adjudicar una obra por dos millones de euros. Se tiene que publicar, se tiene que… Vale. En este caso no, era una operación que había, no había informes negativos del secretario, era, en fin, se podía hacer y luego ha resultado que no. Nosotros aceptamos, por eso ayer votamos a favor, ese reconocimiento de deuda actual. Damos la enhorabuena porque al final ha traído una cosa buena, que es ahorrarse unos costes al ayuntamiento. Pero en su momento hubo una cosa buena, muy buena, y que era nuestro mayor interés, y era que cobraran más de 600 proveedores que tenían deudas por haber trabajado para el ayuntamiento. Eduardo Ríos, Partido Aragonés. Sí, bueno, esto ayer parecía un partido de ping-pong. Se ha explicado ya la parte técnica, ha explicado, Javier, la parte técnica. Se han estudiado las posiciones políticas. Por diferenciar un poco, solo me queda explicar un poco la posición que tomó tanto el Partido Aragonés desde el 2012 y la que hemos seguido manteniendo durante la legislatura pasada. Por empezar, desde el 2012, sí que es cierto que se optó por esta opción. Había una situación crítica en el ayuntamiento. Sí que es cierto que había cosas sin pagar. Hoy, hablando con gente que estuvo en esa legislatura, se nos dijo que incluso las nóminas no se podían pagar. La persona que estaba concejal de deportes en la legislatura anterior, que era de Izquierda Unida, recibió incluso un aviso que le iban a cortar la luz del polideportivo. O sea, que la situación no era una situación cualquiera. Se bajó esta opción y desde entonces el alcalde, el equipo de gobierno entonces, que era el Partido Popular, la presentó a los grupos. Y hubo dos partidos, que fue el Partido Aragonés y el Partido Socialista, que dijeron que la apoyarían en el caso de que hubiera unanimidad. Si había unanimidad por parte de todos los grupos, la apoyarían y siempre cuando los informes fueran favorables. Entonces, sí que hubo unos informes no concluyentes por parte del secretario, pero que daban el visto bueno a la operación. No hubo informe de intervención, como muy bien se dijo ayer, y eso consta en el expediente. Y por lo cual, el Partido Aragonés y el Partido Socialista se abstuvieron en esta situación. Con lo cual, había dos posiciones enfrentadas, el Partido Popular e Izquierda Unida, que recurrió y luego lo llevó a los tribunales. Con el tiempo les ha dado la razón. Operaciones de este tipo se hicieron en varios ayuntamientos. En el ayuntamiento de Zaragoza, creo recordar que por entonces estaba el señor Belloc, también optaron. Porque es que la situación no se podía optar a préstamos para financiar esa deuda, como estaban los préstamos ICO, porque muchas de las facturas no estaban reconocidas. Las facturas tan famosas, que se suelen decir que están en cajones, quiere decir que no estaban reconocidas, con lo cual no se podía pedir un préstamo por esto. Y no podíamos acudir a entidades financieras. Se barajó esta opción. Muchos ayuntamientos optaron por ella. Hubo gente, hubo partidos políticos, hubo particulares que recurrieron. Ha habido sentencias a favor y ha habido sentencias en contra. A partir de ahí, nuestro partido, por lo menos el Partido Aragonés durante la legislatura pasada, siempre hemos optado por seguir los informes que nos hacían los técnicos. La legislatura pasada pasaron cuatro interventores por el ayuntamiento de Alcañiz. Y los cuatro interventores, yo creo que siempre cuando entraban, la primera pregunta que tenían encima de su mesa, por parte de todos los partidos, por parte de Ciudadanos, el señor Galindo, insistentemente, incluso recurrió a una cuenta general, era que si era deuda o no era deuda. Y hasta el 2018, en la cuenta general, el último interventor que pasó, el que está en la actualidad, no hizo un informe en el que claramente definía que era una deuda. Y lo que se había contabilizado como ingresos extraordinarios, ningún político, sino que lo habían los técnicos como un ingreso extraordinario, había que pasar a contabilizarlo como deuda. Por lo cual, a raíz de ahí, pues nosotros, ante un informe técnico de esta magnitud, pues estuvimos totalmente a favor de que se hiciera. A partir de aquí también, el año 2020 ha sido cuando Acuara o Acuages ha pedido que se le revierta el ingreso que se le hizo al ayuntamiento. Pues bueno, se han hecho los cálculos, ya no vamos a entrar en la tardanza o no tardanza de un año. Y la tesorera, el lunes, nos dio el informe por escrito de lo que había que hacer. Ante un informe que encima nos ahorramos los famosos intereses, pues vamos, nosotros totalmente de acuerdo, volvemos a hacerlo. Pero vamos, yo ni creo de la mala fe que se hiciera entonces, ni creo en ninguna ilegalidad, sino que prácticamente nosotros hemos ido adaptándonos a los informes, porque estamos en una parte política, nosotros no podemos entrar en una parte técnica. Nos tenemos que fiar siempre de los informes que nos realizan los técnicos municipales, que son los que están defendiendo la casa y los que están defendiendo los intereses del ayuntamiento. Y nosotros tenemos que ir siempre de la mano en ese sentido. Nosotros apoyamos la validez de la deuda, esperemos que se revierta lo antes posible y esta situación que tenemos de impas, pues a ver si lo logramos solucionar rápidamente y por lo menos salgamos el contrato e intentamos regularizar esta situación. Nos quedan cuatro minutos, turno de revista. Yo sí que quiero decir que a mí me alucinan estas afirmaciones que hacéis. Eduardo, que tú estés diciendo esto, siendo concejal de Hacienda, o sea, estando en la Comisión de Hacienda de la legislatura pasada, que no has pedido ni un solo informe, ni uno. A cada interventor. Me parece alucinante. A cada interventor siempre lo primero que me hacéis. A mí me gustaría saber por qué no devolvisteis en el 2016, no te hablo del 2012, en el 2016 cuando salió la sentencia, por qué no devolvisteis el dinero. Porque si a ti te han prestado algo y por qué no hicisteis un estudio comparativo que es lo que marca la ley. Y por qué después no hubieseis hecho, o hacerlo, dependiendo de lo que dijera ese informe, remunicipalizarlo, externalizarlo, que es lo que queríais vosotros, lo que sea. Pero por qué no hicisteis todo lo que marcaba la ley. María, ¿estaban pidiendo la voz? ¿Y cómo? No, sí, bueno. Yo era comentar y compartir todas las palabras de Nacho Carbó. Yo creo que los primeros interesados en cobrar son los proveedores. Pero yo creo que después de todo esto, yo creo que a pesar de hablar y dialogar, yo creo que no se tenía que haber llegado aquí. Yo creo que se tenía que haber contabilizado como deuda, como se ha dicho ahora, esto tenía que haber sido mucho antes ya, al principio. Y no teníamos que haber llegado aquí. Es mi postura, creo yo. Vamos, ¿por qué sale la sentencia ahora? ¿Por qué no se ha ido antes? ¿Por qué no se llevó? ¿Y por qué no se has ilusionado antes? Yo, Nacho, comparto contigo lo que tú dices. Y a veces dices, era mal momento. Había que conseguir dinero. El alcalino lo necesitaba. Lo comparto todo contigo. Pero yo creo, hostia, que cuando tienes un dinero y te están presionando por todos lados, hay que hacerlo de otra manera. Y si te dicen que esto es deuda, al final ha sido deuda. Pues perdonad que me están llamando. ¿Por alusiones? No, si me dicen que esto es deuda, no. Hasta que no ha habido un interventor, que es el máximo responsable, de lo que es la hacienda municipal, del ayuntamiento, pues es que no es que lo tengamos que decir nosotros, porque la PTC era Izquierda Unida cuanto antes, o sea, desde un principio que eso, bueno, en fin, yo creo que Izquierda Unida directamente lo que me gustaba era esa operación y, pues bueno, pues ya está bien. Han seguido una postura y han presentado y presentaron y denunciaron y demás y, pues al final, hemos aceptado lo que en cada momento, como repito, lo que en cada momento nos ha marcado lo técnico y lo judicial, en este caso, con la anulación de la prórroga. Javier, creo que también querías contar algo. Bueno, a ver. Los que estaban bastante avanzados ya en la legislatura pasada, también hay que decirlo, hay que decir que tampoco estuvimos sin hacer nada, con las aguas técnicas. Y si hubiesen recurrido, Nacho. Y si hubiesen recurrido, ¿por qué nos habéis hablado ya? Honordamente, en cualquier caso, lo fundamental en este caso, yo creo que es que todo este tema que ha sido motivo de una sentencia judicial que perdió el ayuntamiento, pues ahora ya con este acuerdo, pues está en vía de resolución. Lo que vamos a hacer, ya está haciendo el interventor, pues es empezar el expediente para endeudarnos. No endeudarnos más, en realidad endeudarnos menos, pero con este préstamo, pagar a Acuara, teníamos reflejado un 2.148.000 de deuda con Acuara, al final va a ser una cuantía muy inferior, con lo cual el Ayuntamiento de Alcañiz soluciona esto, reduce su deuda, y lo que seguimos es avanzando en solucionar el tema. Parte de la tardanza en solucionar esto, aparte de que reunirse muchas veces será complicado, y hay temas que, sobre todo cuando son potencialmente judiciales, pues son complejos y prefieres reunirte, pues es que al final lo que intentas es llegar a soluciones amistosas intentando llegar a acuerdos de calendarios de pagos, etcétera, etcétera. Y eso hace que a veces, pues las negociaciones o los procedimientos sean más lentos de lo que debieran, pero quiero decir, estamos hablando de un proceso de tres años, perdón, de cinco años, y bueno, pues la idea ahora es acabar llevando un nuevo modelo de gestión. Con eso nos quedamos, además seguro que con este nuevo modelo seguiremos hablando en los plenos municipales. Ojalá nunca haya que recurrir a una operación como esta fuera de lo que es una entidad financiera, que es lo... Para eso están los planes de pago proveedores. Ojalá, ojalá. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.